Debemos decirnos con colores que proyecten inmensidad y paz. Luego, lo más apropiado son los colores que vemos en un cielo límpido, principalmente las gamas del azul claro, matizado con rojo de baja intensidad. También vestirse con ropa deportiva porque sentimos y proyectamos un estado de relax y amabilidad. Entonces, entre el 14 y el 17, ya saben los colores que nos remitan al cielo, la tranquilidad, la paz, la inmensidad. Gracias por ver el video.